Kelly quiere conocer la percepción de sus estudiantes sobre su asignatura y por esto solicita un QCD. Sin embargo, cuando la solicitud le pide los resultados de aprendizaje de su clase, ella no sabe qué escribir. ¿Te ha pasado? Bien, en este video vamos a aprender brevemente cómo construir un resultado de aprendizaje. Primero, es importante conocer qué son los resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje son enunciados que describen de manera específica los conocimientos, las habilidades y actitudes que los estudiantes deben demostrar al finalizar una experiencia de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje se caracterizan por ser claros, específicos, observables, alcanzables, evaluables y relevantes. En cada asignatura podemos tener varios resultados de aprendizaje que componen lo que esperamos que el estudiante logre al finalizar la asignatura. Ahora bien, ¿es lo mismo que un objetivo de enseñanza? ¡No! Veamos la diferencia. Los objetivos de enseñanza indican lo que el docente va a realizar para propiciar el aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado, los resultados de aprendizaje es lo que el docente espera que el estudiante logre al finalizar la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, el objetivo de enseñanza de este video es facilitar el proceso de construcción de los resultados de aprendizaje. Mientras que el resultado de aprendizaje es diseñar los resultados de aprendizaje teniendo en cuenta la taxonomía de Bloom. ¿Ven la diferencia? Las dos cosas están sucediendo, pero el objetivo de enseñanza corresponde a lo que el docente hace para que aprendan, mientras que el resultado de aprendizaje corresponde a lo que el estudiante hace para demostrar que aprendió. Ahora veamos cómo se construyen los resultados de aprendizaje. Para empezar, primero debemos identificar el nivel de desarrollo de aprendizaje que el estudiante debe demostrar al finalizar la experiencia. Para esto, podemos apoyarnos en la taxonomía de Bloom. Luego, seleccionar el verbo de aprendizaje de acuerdo al nivel de desarrollo. Y, finalmente, redacto el resultado de aprendizaje. Pero, ¿cómo? Vamos a redactar el resultado de aprendizaje de este video. Primero, vamos a escribir el verbo que seleccionamos. En este caso, esperamos que al finalizar este video, el espectador esté en la capacidad de diseñar. Luego, señalamos el objeto de aprendizaje, o en otras palabras, el tema o el contenido. En este caso, son los resultados de aprendizaje. Finalmente, indicamos las condiciones de la actuación o del aprendizaje. En este caso, sería teniendo en cuenta la taxonomía de Bloom. ¡Listo! ¡Eso es todo! Recuerda, los resultados de aprendizaje expresan lo que los estudiantes serán capaces de hacer al finalizar la experiencia. El nivel de desarrollo que selecciones en la taxonomía de Bloom debe ser coherente con la forma de evaluación. Y cada asignatura está compuesta por varios resultados de aprendizaje. Ahora ya sabes cómo redactar tus resultados de aprendizaje. Inténtalo. Verás que es la parte más fácil de solicitar un QCD.